Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un top 5 de los youtubers de Modern Combat 5 que yo en lo personal mas veo Es un video que ya les había prometido hace bastante la verdad es que si Creo que fue en mi especial 5000 si no mal recuerdo, creo o 10.000 podría ser La verdad es que ni siquiera recuerdo si dice especial 10.000 Pero ok, yo les había dicho que iba a hacer un video explicando cuáles son los youtubers de Modern Combat 5 Que yo en lo personal pues mas disfruto ver Obvio quiero aclarar y dejar bien pero bien claro que esto solamente es mi opinión personal Ok, no estoy diciendo que estos son los mejores youtubers de Modern Combat 5 Ni mucho menos, simplemente estoy diciendo que son los que yo mas veo Los que a mi en lo personal me gusta ver cuando tengo pues algún rato libre Ok, también he de decir que no puse algunos canales por inactividad Trate de poner los canales que mas frecuentemente suben videos Y también obvié algunos canales como por ejemplo Sheriff Gaming, Joker Gaming u otros canales en ingles Simplemente porque es un top 5 y de haberlos agregado Se hubiera llenado prácticamente el top de canales estadounidenses Por lo que decidí obviarlo y así meter mas canales de habla hispana Ok, dicho esto y dejando en claro estos puntos Comenzamos con mi top 5 Comenzamos el top con probablemente el youtuber menos conocido de el mismo Estamos hablando de un youtuber con poco mas de 300 suscriptores El cual es AlphaAndroGamer Es un canal bastante bueno que a mi en lo personal me entretiene bastante Ya que practicamente juega solamente Modern Combat 5 Ok, es un canal que tiene bastante nivel El chico que graba tiene un muy buen nivel como jugador Ademas de que tiene un muy buen dispositivo Lo cual hace que tenga unas buenas graficas Lo que mas destaca de este canal es que es bastante constante Subo videos muy pero muy seguido Y practicamente eso es lo que me hizo meterlo en este top Como sube tantos videos y como yo estoy suscrito Pues obviamente paso bastante tiempo viendo sus videos Ademas de que por lo regular son bastante cortos Y son faciles de digerir Ademas de que como lo dije tiene un bastante buen nivel como jugador Lo cual hace que sea bastante ameno ver un video de AlphaAndroGamer Recuerda que en la descripción se encontrará un link directo para su canal Para que pases a checarlo Dicho esto, este es el lugar numero 5 Abrimos el lugar numero 4 pisando fuerte Con un canal bastante peculiar Y que destaca en un aspecto a todos los demas canales en este top Simple y sencillamente porque este canal es liderado por una chica La chica de Modern Combat 5 Ok, para los que obviamente ya se dieron cuenta En efecto, estamos hablando de Sujinloi Estamos hablando de un canal con algo más de 3000 suscriptores La verdad es que es un numero bastante considerable Si estamos hablando de Modern Combat 5 Una de las cosas que mas destaca de este canal Obviamente como he mencionado ya Es que es una chica la que lo lidera Y no solo eso Simplemente que ademas de que es una mujer Tiene un muy buen nivel como jugador Cosa que no se ve pues muy a menudo La verdad es que es bastante buena Quizá de momento ha perdido un poco la practica Pero si miras algunos videos un poco mas atrás La verdad es que tiene un nivel increíble Obviamente no estoy diciendo que ahora mismo sea mala De que es buena, lo es Otra cosa que destaca muchísimo en este canal Es que todos sus videos últimamente han sido en 2.0 Cosa que prácticamente ningún otro canal de este top lo tiene Eso obviamente requiere un poco mas de edición Y un poco mas de esmero para sus videos Estas cosas que te acabo de mencionar Hacen que su canal sea bastante peculiar Ademas de que ya tiene bastante tiempo en esto Y es alguien pues experimentado ya En cuanto a Youtube se habla Es un canal bastante bueno Que obviamente te estaré dejando en el área de descripción En el lugar numero 3 Tenemos un canal que prácticamente Aquí ya todos conocen Creo yo que es el canal con mas suscriptores De este top Por lo menos Estamos hablando de un canal con mas de 18.000 suscriptores Es un canal bastante pero bastante bueno Y muy antiguo ya He de decir que la persona que lidera este canal No es el primero que ha creado Debido que ya tenia algunos canales anteriores Que cerro o le cerraron Ok Este es un canal nuevo Que tiene pues relativamente poco Poco menos de un año Sin embargo Ha logrado ganarse el cariño del publico Por su autenticidad A la hora de subir videos Estamos hablando de Hero Charlie Como te comento Es un canal con mas de 18.000 suscriptores Muy pero que muy bueno Sinceramente En mi opinión personal Es de mis canales favoritos Ok Y entonces Porque no lo he puesto En un lugar un poco mas arriba En el top Simple y sencillamente Porque como lo he dicho También es de los canales Que estan aquí Que menos sube Modern Combat 5 Sube un poco mas de variedad Pero casi no sube Modern Combat 5 Sin embargo Cuando lo sube Lo hace bastante bien Por lo que decidí Agregarlo en este top Lo que destaca mas de este canal Es que tiene una excelente calidad De audio Y una excelente calidad De imagen La verdad es que En esto es impecable Se esmera muchisimo Y es muy pero que muy Entretenido de ver Ademas De que tiene un muy pero muy Buen comentario Fluye bastante bien Y tiene una voz de locutor Que parece que estas escuchando A la 96.5 Verdad Me gustaria que te pasaras Por este canal Porque Como te comento No te defraudara Es un canal Muy pero que muy bueno Kiru Charlie Se queda con el puesto Número 3 Cada vez nos acercamos Mas al primer puesto Y su antecesor El puesto Número 2 Nos trae a un canal Que ya lleva Muchisimo tiempo En esto Algo mas de 4 años Estamos hablando Que este canal Antes de subir Modern Combat 5 Subia Modern Combat 4 Y era bastante bueno Tambien Es un canal Es un canal Con algo mas de 12 mil Suscriptores Y es de mis favoritos En mi opinión personal Tambien Estamos hablando De La Peste Crew Es un chico Español Que se dedica A hacer videos Desde hace ya Bastante tiempo Y lo hace Bastante bien La verdad es que Es bastante bueno Comentando Tiene un muy buen Comentario Y eso es de las cosas Que mas destaca De su canal Ademas de que Tambien hay que destacar Que tiene una buena Calidad de video Y una buena Calidad de audio Quizá no sea La mejor del mundo Pero sus graficas Son muy pero que Muy buenas Y eso hace que Sea mas facil De digerir su video La verdad es que El chico es bastante bueno Tiene un muy buen Nivel como jugador Tambien Eso hay que decirlo Y eso se ve Se ve cuando Ve sus videos La verdad es que Se puede sacar Unas rachas Increibles Con practicamente Cualquier arma Ademas de que Es bastante accesible Ya que Pues se presta Para hacer retos Que le dejan Sus suscriptores Recuerda que En el area de descripcion Te estará dejando El canal De La Peste Crew Para que pases A darle un vistazo Yo te aseguro Que cuando pases A checar sus videos No te arrepentiras Ya que sus videos Son bastante entretenidos Ok Entonces Nos quedamos con que La Peste Crew Se queda en el puesto Número 2 Después de pasar Por tantos canales Tan buenos Como por ejemplo La Peste Crew O su Hinloy Que canal Podría quedar En el primer lugar Tal vez te estés preguntando Estamos hablando De un canal Con algo más De mil suscriptores Quizá no sea El más conocido De todos Sin embargo Sin embargo Yo he decidido Ponerlo En el primer lugar Porque simple Y sencillamente Es un maestro Tiene un increíble Pero increíble Nivel como jugador Hay muchos jugadores De Modern Combat 5 Que son conocidos Por subir Modern Combat 5 A Youtube Sin embargo Hay otra pequeña rama Que también son muy conocidos Pero no por subir videos No Simplemente porque son Muy pero que muy pros Y este jugador Del que estamos hablando Es uno de ellos Este jugador es conocido Por muchísimos Por su gran nivel De jugador Estamos hablando De Rock Ted Es un muy pero que Muy buen jugador Sinceramente La verdad es que Pásate a ver Uno de sus videos Te lo estoy diciendo Pásate a ver Uno de sus videos Y yo te aseguro Que si no lo conoces Y si nunca habías visto Uno de sus videos Después de verlo Tu Después de verlo Tu expectativa De lo que es un pro Cambiará radicalmente Ya que El sorprende De la manera en que lo hace Sinceramente Además de que es un canal Bastante constante Lo cual hace que Obviamente pues Se quede en este top Debido a que pasó Bastante tiempo Viendo sus videos Estamos hablando De un chico Que tiene un pelotón Bastante pero Bastante pro Al igual que el Tanto si que ha Quedado positivo Por más de dos Contra pelotones Como D.A.D.Hawk Incluso ha ganado A pelotones Como Black Best Uno de los mejores Pelotones del mundo La verdad es que Yo te recomiendo Que pases a checar Su canal Ya que no te arrepentirás Yo nunca había visto Alguien jugar Como lo hace el Yo se que hay muchos Jugadores muy buenos En Modern Combat 5 Y muy pros A los cuales Respeto Y el es uno de ellos Así que Recuerda que en el área De descripción Va a estar su canal Para que pases a checarlo Muy bien Entonces aquí Finalizamos con el top En el puesto número 5 Tenemos a Alpha Andro Gamer En el puesto número 4 Tenemos a Su Giloy Y en el 3 A Hero Charlie Pasando por el puesto Número 2 Se encuentra La Peste Crew Y en el aclamado puesto Número 1 Tenemos a Rob Ted Recuerda que los 5 canales Se encuentran en la descripción Para que pases a darles Un vistazo Que te aseguro Que no te arrepentirás La verdad es que Todos son muy Pero que muy buenos Ok Antes de despedirme Quiero decir nuevamente Que estos No son los mejores canales De Modern Combat 5 Son simplemente Los canales que a mi En lo personal Más me gustan Los que yo más veo Hay muchos más canales Que veo también Tales son como Machucho Gamer Como IOS Gaming Hay muchos canales Que sin embargo No implementé aquí Simple y sencillamente Porque son bastante Inactivos Pero eso no quita Que sean bastante Buenos Dicho esto Espero que el video Te haya gustado Si es así No olvides regalarme Un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas A mi canal Para más contenido Subo video Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides Que compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que en la descripción Se encontrarán también Mis redes sociales Para que pases a seguirme Tanto en Facebook Como en Twitter Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the way Of the chain Reflect on everything We know How do you say